¡Headshot! Encontramos, a ver si hay algo guay Aunque, sinceramente, tengo mis dudas Porque está todo petadísimo Y creo que no wepean hasta dentro de una semana Por lo menos, wepean es cada dos semanas O así en el servidor Por una parte está muy bien, pero por otra Si no se renueva la gente O sea, si no va entrando gente nueva, básicamente Pues, las casas quedan petadas Y no se levantan, la gente se deprime Porque le han reideado Y deja el servidor Así que, bueno, va a estar complicadillo Ahí está, vale, ha soltado uno Es que a veces el airdrop es un poco travieso Y suelta tres o cuatro de golpe Y me la lía porque tengo que salir al exterior Y eso ya no mola tanto Porque ya sabéis que el airdrop siempre llama la atención de la gente Así que vamos a ver Que me trae el airdrop Y nos vamos a dar una vuelta Aquí lo tenemos Vamos a ver, que me traes pequeño Espero que no haya nadie ya por aquí ¡Oh, un C4! Pues sí que me lo ha traído, sí Madre mía Vale Pues pirándome a casa ¡Uh, qué bien! Ya estoy escuchando pasos por fuera de casa Estoy escuchando pasos A veces pienso que mi casa es una especie de Yo qué sé De museo O de convención De centro en el que todo el mundo acude Porque cada vez que salgo Me encuentro un cartel nuevo O algo nuevo Que me van dejando por aquí Como carteles publicitarios, ¿sabes? De los estadios de fútbol y eso Pues igual Pues me acaban de tirar un C4 ¿Habéis oído? Acaban de tirar un C4, ¿eh? Bueno, pues me acabo de ir Vamos a dejar a ese tío que Si quiere tirar C4 Es que se divierta tirando C4 Ahora que estoy pensando Ahora estaba dándole vueltas A lo del C4 Que ha tirado el tío de antes Y no era un C4, creo Creo que se ha comido una mina Porque estuvimos poniendo minas Y cepos Por el exterior Obviamente Y... Creo que Ahora lo estaba pensando Y digo Hostia, me parece que pusimos minas Y lo que ha pasado Es que el tío se ha comido una mina ¿Sabes? ¿Qué le pasa por... Por acercarse? ¿Y esa casa? Con los hornos sabré saliendo Ah, pues ya está Está petado No sé por qué siempre acabo En la maldita bola, tío Quiero irme a otro lado ¡Ese tío! ¿Me dijisteis algo? Y ese tío se ha dormido aquí Con loot encima Alpha Wolf Uy, qué grande eres, tío Me llevo todo Ciertamente Ahí te dejo, tío Te dejo dormir a gusto Ya no es que necesite el material ¿Sabes? Ya te lo llevas porque... Porque sí Porque, oye Tienes que chorizar Si no... Si no robas un poco Pues... Eh, veo humo de airdrop ahí Veo humo de airdrop Y está muy cerca además, eh Headshot Y el tío es de esta casa, creo ¿Qué hacía el tío pidiendo aquí el airdrop? No me voy a quedar a pillarle el airdrop Sinceramente Porque... No Está demasiado expuesto Puede llegar cualquiera Como he llegado yo Y paso Es más probable que me aparezcan unas semillas Y... Una Thompson Que hace cuatro misiles Voy a tirar en aquella dirección Hacia aquel paso de montaña Dios, es que la bola vuelve a estar ahí, tío Es que sí O el mapa es muy pequeño O no sé Tengo una atracción fatal Que me acaba siempre arrastrando la bola Macho Pues nada Seguimos por aquí todo recto A ver si me alejo un poquito ¿Qué es esto que está aquí en medio? Otro cubo típico, eh Aquí en medio de la nada Vale, me voy a empezar a poner un home aquí Porque el que tengo Ya lo tengo muy, muy visto Así que Voy a... A refrescar el home Y estamos más cerca de zonas Pues por explorar Vale Pues ya tengo el home aquí Ehm... Vamos a ver ¿Eso de ahí qué? Totalmente abierto Da la sensación de que Para pedir airdrops, ¿no? Así a priori Es lo que parece El resto del techo parece totalmente intacto Ahora lo veré con el bolt Mejor Espero que no me pille nadie Así por la espalda Vilmente Pues sí La casa parece Intacta Es cosa mía La trampilla no tiene codelock Bueno, sabiendo que solamente va a tener un armario Porque con el poco tramo que tiene de casa Solo puede tener un armario Estos son Máximo Ocho misiles Porque Si bien destapo este lado, por ejemplo Y no está aquí el armario Pues destaparé lo del centro Y este tiene que estar ahí por narices Porque es un 2x2 O sea, no hay más Pues creo que me voy a venir Y voy a petar esta casa, ¿eh? Muy bien Lanza misiles Y cuatro misiles De momento vamos a ir así A ver si ya de primeras Encuentro el armario Que estaría genial Cierro Y ya pues podemos Entrar a nuestro antojo Y a ver si Si no hay muchos Alseos cerca Si no hay Gente por ahí rondando Espero que no Y ese cubo también me está Llamando, ¿eh? No me gusta estar en pleno bosque Porque hay Muchos arbustos Y la gente se camufla Vale, 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 vale Vale, armario Armario Pues cerramos pero ya Vale Ok Y voy a cerrar ya La parte de arriba Ah, no puedo subir Me cago en todo Y no puedo seleccionar Vale, 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 vale Vamos a hacer esto Rápido Vale ¿Qué tienes, tío? Dime que tienes algo El cofre con codelog Me gusta y no me gusta Uh Esto ya me apaga Esto ahora mismo Ya me he apagado Lo que he gastado Creo, ¿eh? Sí, yo Bueno, me atrevería a decir Que sí que me lo he apagado Tampoco me quiero venir arriba Y aquí ¿Ves, no? Vale Vamos a petar Tu, 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 tu Y tengo que salir Subir a la segunda planta Por fuera Porque por dentro Pues como veis Tengo una puerta Que me deja subir Antes de que me Se me bloquee El poder de moler La pared Vale Dime que tienes aquí De todo, chaval Estandarte grande Balas del calibre 12 Cartuchos Chaqueta de nieve Trampilla con escalera Refinería de petróleo pequeña ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está, ¿no? O sea, nada importante, ¿no? Regalos Vale Pues tenía un poco de caca aquí, ¿eh? Esto hay que decirlo Pero de momento Ya me ha salido rentable Voy a salir Ya que tengo el permiso Voy a irme a casa A asegurar ya el loot Porque... Sí Esto no lo quiero He dicho que no lo quiero Y venimos otra vez Y subo la segunda planta Para ver que hay en la segunda Porque es posible que lo tenga ahí todo Vale, hemos vuelto a la zona Voy a poder Quitar esto de... ¡Muévete! Ahí estamos Vale Y ahí hay más loot ¡Oh! Vale, vale, vale Que está el tío aquí Vamos a cerrar Y... A cerrar Vale Perfecto, tío Más cajas Y el tío aquí ¡Hola! Sad Muffin Tienes un nombre Como un poco... ¿No? De madaleno A ver Me llevo esto Me llevo tus vendajes Te quito la Thompson Que no me seas... No me seas travieso Vale Cinco cajitas A ver que tiene Primera Señal de airdrop Me gusta Papeles Ordenador Las municiones me las llevo Y esto Me lo voy a comer Para ponerme a tope de todo ¿Y aquí tiene munición? No Pues te lo dejo ¿Vale? Me voy a decir Buena Buen tío ¡Oh! ¡Qué bien! Cinco mil novecientos Más de azufre Más armas ¡Dios! Once mil de azufre Llevo ya, eh Que le quito a este tío Sin contar los Mira, treinta y pico mil De... Bueno, casi cuarenta mil De metal Que le he quitado ¡Oh! Vale Vale Quita... Quita... Quita porquerías Vale, descarga la munición Fuera Thompson Fuera Thompson Descargamos ¡Dios mío! Lo que tiene este tío aquí Vale Es que el cuero Es que tengo mucho ¡Dios! Tengo mucho cuero Te lo voy a dejar La munición ¿Qué munición tiene esto? Ah, munición roja, ¿no? Pues para ti ¡Madre mía! 120 mil No, ciento y pico mil De... 160 mil de piedra Misil Dios Dios mío Pólvora hecha Poquita Pero... Eh... Buena es Vale, quitamos el pico Que no creo que lo usen Un huevo ¡Oh! Un montón de... ¡Dios mío! ¡Qué lutazo tiene este tío aquí! Vale Más vendas... ¡Otro misil! ¡Otro misil! ¡Cómo me gusta esto! Me llevo esto Comida Otra acá Con algo No sé qué tienes aquí Vale, un láser Esto te lo tiro Y... Y ya está, tío ¡Madre mía! ¡Qué lutazo le acabamos de sacar a este tío, eh! ¡Pero qué lutazo! ¡Y me da la bienvenida y todo! ¡Mira que es majo, eh! Me pone welcome ¿Sabes? Como... Oye, tío Llévate lo que quieras Mi casa es tu casa Si quieres raídeame Y quítamelo todo Y yo... Encantado ¿Y aquí qué tienes? Eso es la escalera, ¿verdad? Para subir Creo que esto era la escalera, ¿no? Para subir Sí Me da que sí ¡Madre mía! ¡Maldito amo, tío! ¡Maldito amo! ¡11.000 de azufre! ¡1.000 de alta! ¡160.000 de piedra! ¡Dos misiles! Nos vamos ¡Nos vamos! Increíble, tío Pues sí tenía co-de-log la trampilla, sí Primera casa que visitamos Y hemos gozado Estoy pensando ahora mismo Como veis llevo 12 cuatros encima Porque creo que aprovechando que tengo el home Ahí Voy a ir al cubito ese Que tenía la puerta, yo qué sé A lo mejor es simplemente un armario, ¿no? Pero ya que tengo el home ahí Y está el cubo ahí totalmente intacto Y tengo casualmente Dos T4s gratuitos Que me han salido en airdrop Pues Eh Habéis sido como una alineación de los planetas Para que pete ese cubo Así que lo voy a petar Ya os digo que Al igual no tiene nada Pero con lo que Con lo que he sacado de ese tío Qué más me da gastar 12 cuatros ahora, ¿no? Así que vamos para allí Por favor Ahí lo tiro Armario ahí Porque tengo construcción bloqueada Y creo que es de este cubo No tengo nada muy cerca Armario y cofre Vale, 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 vale Eh, escodelock Y una puerta De chapa mismo Vale, tío Estamos dentro del cubo Pues sí Sí tenía cosas Ahora la cuestión es Que esté lleno o no esté lleno Madre mía los cubos, ¿eh? Vamos a ver el horno Osito ¿Tú qué dices? ¿Vas a traer suerte o no? A ver la cara del oso de cerca Dios Un poquito de miedo, ¿no? El oso Vale El horno Tiene algo Bueno Madera ¿Y el cofre? Pues no No tiene nada No puedo ni estudiar el blueprint Bueno, pues he intentado El oso no El oso de la mala suerte, chaval Cuando te encuentres un oso Huye Corre No mires atrás Vale Pues esta torre está intacta, ¿eh? Está intacta O eso parece, claro Creo que me la puedo jugar Y traerle aquí Cuatro misiles También Y destapamos Cuatro misiles por este lado Sabiendo que la puerta está Justo ahí Cuatro misiles aquí Cuatro misiles Vale, pues ya estoy aquí, ¿eh? A ver Uf Estoy en medio de Estoy en medio de De la nada Y de todo Vale, no veo, ¿eh? Si hay gente No veo ahora mismo A ver un momentito Vale Vale, creo que es Ahí Ok Espero poder saltar, ¿eh? Creo que sí Vale, perfecto Vale Armario Limpiamos Y permiso Vale, creo que acabo de ver a un tío aquí Ah, no, es una cama Vale, pues no parece tener nada este tío, ¿eh? Y este No, no tiene nada No tiene nada Absolutamente Nada De todas formas Vamos a subir Por si acaso Tuviera algo arriba Que mira que lo dudo Sí Y aquí Está bien vacío Pues imagino que sí Que le han entrado por arriba Por eso tenía el techo así Dudo que utilice ese huequecito Para pedir airdrops Pero bueno Hemos colonizado otra casa Vamos a poner esto por aquí Uy Madre mía Me he chocado No sé con qué me he chocado Pero me ha frenado en seco, ¿eh? Mira esta casa, tío Dime que no está petao No está petado No está petado Y es diáfano Está abierto ¿Qué tienes? Una estantería vacía Ya se me está quitando la gana de entrar ¿Por qué tienes una estantería vacía, tío? Aquí veo cosas Ahí estoy viendo algo, ¿eh? Estoy viendo un cofre, creo ¿Te puedo saltar? Sí Te puedo saltar ¿Y este armario o qué? Encima tengo construcción autorizada, macho Si tuviese remove aquí Le pegaba aquí un remove Vamos Que se lo comía Pero del tirón Pues lo voy a venir aquí a meter 12 cuatros, ¿eh? Puede que esté totalmente vacía De hecho tiene una estantería sin nada Pero me ha parecido ver aquí Lo que parece ser cofres No quiero tampoco Hablar antes de hora Vale Ya estoy escuchando el helicóptero Un poquito más cerca Y empiezan a hacerme gracia Voy a meterle los 12 cuatros, como digo En el techo mismo O en la pared, ¿eh? Me da igual Bueno, en la pared al igual no Porque están los cofres y no puedo entrar Voy a ponerlo en el techo ¡Hala! Vamos, petalla Vale Permiso Y Cerramos Voy a cerrar en chapa, incluso Vale Pues nada Una casita, pues muy pequeñita Tal cual Con la escalera Y un solo cofre Por cierto Yo he visto una estantería, ¿eh? Ah, no era una estantería Era... Era la escalera Uy, chaval Estoy ciego, ¿eh? Venga, va Momento de la verdad ¡Vacío! Estos dos últimos raideos No me están dando suerte, ¿eh? Me están trayendo muy mala suerte, tío Y esta... Madre mía, esta casa Gay, sex Llamar al 9-1 Qué bueno Tienen las hogares Están quemando algo Vale, en esta casa hay gente No sé si ahora mismo Mira, a través de las rendijas se ve incluso como hay luz Eh, hay un tío Hay un tío aquí durmiendo Hay un tío aquí durmiendo ¡Oh, oh, oh! Vámonos Me encanta cuando la gente se queda durmiendo ¡Oh, 500 de pólvora! A través de la pared Vale, ¿estará solamente este tío aquí dentro? Porque si llevo esto encima Madre mía, lo que le acabo de... Un raideo sin ni siquiera entrar en la casa Le he raideado sin entrar ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? ¿Qué? Eres un máquina, tío Maldito amo Mira cómo le sale la cabecilla por ahí No tendrás a un compañero por aquí también, ¿no? Ya puestos Vale, pues este tío Está dentro Tiene cosas Ya se las he quitado ¿Sí? El raideo ahora mismo ya Me ha salido Vamos, productivo no Lo siguiente Porque ni he entrado Pero Tengo que entrar Tengo que entrar Este tío puede que tenga más cosas dentro Y puede que me salga Eh... Rentable entrar Puede Vale, estoy en el primer home que me he hecho En el raideo anterior Ah, vale, estoy aquí al lado Digo Pensaba que estaba más lejos, ¿eh? Mira, se ve como la luz bugueada, tío El tío sigue aquí Vale, sigue durmiendo Me encanta que siga durmiendo Voy a tirar los C4 En este lado Sé seguro que ahí hay hogueras Puede que no estén los cofres Que estén tras alguna pared Y ya la hemos liado Pero bueno Veremos Pues sí, tío Sí, tío Lo tiene tras Vale, el tío está aquí arriba durmiendo ¡Ah, este es otro! Este es otro tío, ¿eh? O es el... Ah, no, es el mismo, ¿no? Hostia, tío Pues sí que tiene aquí Me cago en todo Lo tiene dividido Y el tío este... Espérate Que no quiero que salga y me la lie Mira, munición Pues este es otro, ¿eh? Vamos, yo juraría que es otro, tío Puerta de chapa, ¿eh? Puerta de chapa ¿Qué hago? ¿Me traigo otro C4? Creo que me lo voy a traer, ¿eh? Y apaga aquí, por favor ¡Dios! ¡41.000! ¿De carbón? 50.000 de carbón así Ya de... Ah, de gratis Vale, pues me voy a venir Y me voy a traer otro C4 Por si acaso Es una puerta de chapa Y puede que haya otra puerta Detrás de esta puerta, ¿eh? Es más Es que lo creo ¿Qué hago, tío? Vale, ¿veis? Hay uno ahí arriba durmiendo Que es el que acabo de lotear Y luego está aquí el otro Son dos tíos, ¿eh? Son dos Y este está aquí durmiendo encima de algo Pues a ver si va a estar aquí El loot Y el tío se ha dormido donde el loot Pues otros 12 cuatros Ya os digo que puede que no me salga rentable Pero... Ya me ha parecido gracioso Hay dos tíos Y eso, oye, es buen indicio Así que me... Me mola, me mola Voy a gastarme otros 12 cuatros Vale, ahí está el tío, ¿eh? Creo que la explosión lo va a matar Vamos, estoy casi seguro Mi teoría es que está el loot ahí Y por el tío, por eso el tío se ha quedado ahí dormido Ya te digo ¡Oh, oh! Y hay otro más Son tres Son tres, son tres, son tres, son tres Son tres, son tres, son tres ¿Quieres cerrar? No me lo creo Pues le hago una extensión a la casa, ¿sabes? Ya ves tú qué problema Vale, le echo una extensión a la casa ¿Qué te parece? ¡Uh, qué bien! Mira, y aquí hay otro tío No tienes nada, ¿eh? Tú eres un... Eres un pobretón Tú eres un pobretón Pues sí, chicos Aquí estaban los tíos A ver qué tenéis A ver qué tenéis En los hornos ¡Hostia! Vale, de momento metal y carbón ¿Alguno de vosotros me puede hacer daño con algo? Sí, tú con esto ¿Y tú? ¿Qué tienes encima? Esto fuera Y esto fuera Vale Segundo horno ¡Oh! Y más azufre ¿Veis lo que os decía? Más carbón Genial, tío ¿Y qué tenéis en los cofres? ¿160 balas? ¡Uh, qué bien me lo estoy pasando hoy, tío! Hoy me lo estoy pasando muy bien Sinceramente Aunque tampoco esté siendo, ¿sabes? Vale, y más... Oye, poquita cosa Pero algo es... ¿400 flechas? ¿Que estáis enfermos o qué? ¿Y aquí qué tienes? Pues no tenían mucho más En fin, chicos Creo que por aquí voy a dejar el vídeo de hoy Ha sido... A mí me ha gustado Ha sido un día que me lo he pasado súper bien Muy entretenido Eh... Hemos ido a muchas casas Hemos hecho bastantes raideos Un par de ellos no han salido bien Pero los otros... Genial Sobre todo el primero El primero ha sido brutal O sea, lleva un lootazo increíble Y el último, pues... Bien, en total Tres tíos dentro de la casa Y... Y... Y muy poco loot, por cierto Yo creo Que si han sido listos Habrán puesto alijos por ahí Pero bueno No me voy a volver loco buscando alijos Así que nada Me... Ha estado genial Ha estado genial Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que un pequeño les agradece muchísimo Y si comentáis y compartís también Un abrazo Y hasta pronto Un abrazo y hasta pronto Un abrazo y hasta pronto Un abrazo y hasta pronto